Buenos días, soy el padre José Antonio Caballero, profesor en el seminario de Denver. Me da gusto poder presidir esta Eucaristía que se está filmando y que será televisada y también transmitida por otros medios de comunicación durante este fin de semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta. Te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa, a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo, No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran ciento cuarenta y cuatro mil procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa, La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, Cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces, él me dijo, Son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Salmo responsorial. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene. Él orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su residuo santo? Él de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Él está en la clase de hombres que te buscan, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifiesta, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fastigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos, y enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan, y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús, pre-evangelica dicta, creando nuestra delicta. Gandhi, en uno de sus comentarios que hacía acerca del cristianismo, que era más bien el anglicanismo que él conoció en la India y luego en Inglaterra, decía que él amaba a Jesús, que lo admiraba, pero que no se reconocía en los cristianos, porque no vivían según los estándares de Cristo. De Cristo a él le atraía un elemento que para él era importante, que era la resistencia pacífica y nada más. Él jamás se habría convertido. Era un perfecto hinduista. Y no hemos de engañarnos con sus palabras. Más bien, hemos de pensar en toda la larga lista de mártires, de santos, que han estado cerca de nosotros, alrededor de nosotros. Las bienaventuranzas han sido definidas por un judío converso como la perla de la corona del Señor. Es el legado de Cristo. También, al encontrarse en el capítulo 5 de San Mateo, es el inicio de la ley del Mesías. Y la ley del Mesías va más allá de lo que hace Moisés al recibir la ley y transmitírsela al pueblo. Tienen dos aspectos las bienaventuranzas. Por un lado, se usa el presente. Dichosos los pobres hoy, los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre, etc. Porque heredarán la tierra, serán consolados. ¿Por qué son dichosos hoy? Porque hoy gozamos, ya desde ahora, de la amistad con Dios. Y esta amistad, así como el reino tendrá cumplimiento al final de los tiempos, también va a tener un cumplimiento al final de los tiempos. Las bienaventuranzas no tendrían ningún sentido si Cristo no las hubiera vivido. Y de una manera especial, Él las cumplió de modo pleno con su pasión, muerte y resurrección. Allí, Él demuestra que es pobre de espíritu, desprendiéndose de todo hasta de su madre. Allí, en su pasión, Él llora y nadie lo consuela. Él sufre, Él perdona, es condenado injustamente, etc. Una segunda idea que quisiera compartir, esta tomada del Apocalipsis. No nos engañemos con los números, no hay que entenderlos de manera literal. 144.000 es el resultado de 12 por 12 por 1.000. 12 se refiere a los hombres justos del Antiguo Testamento. 12 a los del Nuevo Testamento. 1.000 simboliza el reino del Mesías. Es un símbolo. El hecho es que hay toda una multitud de hombres vestidos de blanco. El blanco es el color de la resurrección, es el color también de nuestra nueva vida como hijos de Dios. Y si tenemos un derecho, como dice la carta del apóstol San Juan, es al cielo. Somos hijos de Dios y es verdad, pues lo somos. Y contrapone la vida de los que son hijos de Dios con la vida del mundo. Si no nos conoces, es porque no lo conoces a Él. Pero a ese mundo estamos llamados a evangelizar. También ese mundo está llamado a ser renovado, a ser transformado por esa nueva ley del Mesías, que inicia con las bienaventuranzas y que concluye con el Padre Nuestro. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibo una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, con mucho fervor a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle con fervor, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor. Roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que nuestro Señor los conserve en la paz. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren las consecuencias del coronavirus, los que han perdido sus trabajos, los que han perdido a sus familiares, por los que están angustiados por otras necesidades, para que nuestro Señor les dé hoy su ayuda, su consuelo, su remedio, con su compañía. Roguemos al Señor. Pidamos también por nosotros mismos, por esta comunidad que nos sigue, por esos medios de comunicación, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos finalmente por los miembros de la televisión católica y por sus bienhechores, que son quienes hacen posible la transmisión de esta Santa Misa. Roguemos al Señor. Oremos. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Seas por siempre, Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, nuestro lleno de toda su santa iglesia. Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación y la de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Samuel Jorge, su obispo asistente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar gracias gracias Gracias. 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 Podemos ir en paz. Gracias. Gracias.